Quisiera preguntarte quizá una de las cosas que más importan a quienes nos escuchan. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones, tus principales proyectos? Sabemos que la pandemia dejó un caos en varios ámbitos. ¿Qué es a resolver para ti en primera instancia? Mira, en efecto hay varias cosas. Dentro de las capacidades que tiene una diputada, un diputado, que es legislar, es decir, hacer las leyes o modificar las leyes. Segundo es hacer los presupuestos. El presupuesto que el país maneja cada año es una responsabilidad revisarlo y autorizarlo por parte del Congreso. Y tercero, pues representas un territorio. En mi caso, la Ciudad de México y en particular la Alcaldía Miguel Hidalgo, pues serán mi territorio, es decir, la voz de a quienes representas. Y en ese terreno yo te diría, hay varias cosas y no quiero ser tan exhaustivo, pero déjame puntualizar las principales. La pandemia no ha terminado, hay mucho que se tiene que discutir y uno de los temas centrales de esta pandemia es que en nuestro país hay 600 mil personas que fallecieron. Y muchas de esas, Nadia, no tuvieron por qué morir. Murieron por la pésima gestión que este gobierno tuvo en materia de la crisis sanitaria. Y en ese sentido, para poder seguir adelante, se necesita un ejercicio de rendición de cuentas. Es decir, quiénes fueron los responsables y por qué fueron los responsables. Una de mis tareas va a ser el lograr que desde el Congreso haya una comisión independiente que realice una valoración, una evaluación de lo que pasó en la pandemia. Segundo, también en materia de salud, con la desaparición del Seguro Popular, con la destrucción del sistema de compras de medicamentos y además con el rezago que se ha generado por la propia pandemia y muchas de las cosas que se dejaron de atender. Por ejemplo, hay más de 600 mil cirugías que no se realizaron. Más de la mitad de las niñas y niños que nacieron durante la pandemia no tienen sus cuadros completos de vacunación. Necesitamos, por todo esto, replantear el sistema de salud. Tanto en cómo lo vislumbramos para el futuro, como en lo inmediato va a necesitar más presupuesto y que ese presupuesto sea inteligente para empezar a recuperarnos. Segundo, Nadia, la economía está en los suelos. No solo el año pasado caímos 8,5%, cerraron un millón de pequeños negocios. Hay más de 2 millones de personas que tenían un empleo y hoy no lo tienen. Hay la cifra más alta de personas que aún trabajando no tienen un ingreso que les permita tener una canasta básica y por tanto esto no se va a resolver por arte de magia. Necesitamos que haya presupuestos de estímulo a la economía, que apoyen para que la economía pueda empezar a crecer de manera más rápida y más efectiva. Mi segunda tarea después de la salud va a ser empujar todo para poder estimular la economía de nuestro país. Después te podría contar de temas medioambientales. Hemos ido para atrás en Energías Limpias y hay que entrarle en la agenda de mujeres. Vamos a acompañar a las mujeres en su agenda, en el cuidado y la protección a las instituciones de la democracia mexicana. En fin, una agenda muy clara, muy puntual, Nadia, que hay que perseguir y acompañar. ¿Es este el mayor logro de tu carrera? Mira, yo te diría, yo estoy muy satisfecho de las cosas que he podido trabajar a lo largo de mi vida. Y en cada momento ha habido satisfacciones y logros particulares porque creo que lo único que cuenta después de una vida de trabajo es qué hiciste y si están los resultados, qué son los que hablan por ti, no lo que uno pueda decir. Y yo te puedo decir que yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos en materia de salud, el crecimiento y lo que logró el Seguro Popular, las vidas que ahí cambiaron y ahí se salvaron. Eso no tiene nada comparativo o precio, porque cuando haces bien el trabajo en salud, eso cambia vidas. O, por ejemplo, cuando estuve en la economía de la Ciudad de México, sí crecimos más del doble de lo que crecía el país, se generaron empleos, pero hubo una batalla en particular que dimos por cinco años, que fue el incremento al salario mínimo. Y esa se logró. Y esa también cambia vidas. También el mejor ingreso para la gente es una forma para poder aspirar a vivir con mayor dignidad. Entonces, te diría, han sido por etapas y el tema son los resultados. Esto será o no un logro, dependiendo de lo que en los siguientes años pueda en equipo construir para que a la gente, a México le vaya mejor, para que tengamos mejores oportunidades, mejores posibilidades de ser y hacer en sociedad, para que seamos una verdadera comunidad. ¿Y eso qué significa? Pues que nadie quede fuera, que todos tengan lo mínimo que se requiere para poder incorporarse y ser parte de eso, de la gran comunidad que pudiera, que deseamos fuera México. Gracias, Salomón. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que estemos en contacto durante estos tres años. ¿Te parece bien? Pues muchísimas gracias y va a ser un gustazo y además, si podemos, si podemos a través de enlace motivar a más mujeres y hombres jóvenes de la comunidad judía de México que se pudieran interesar por lo público, creo que para los siguientes años eso va a ser fundamental. Nuestra comunidad ha sido muy exitosa en muchos ámbitos profesionales, la medicina, la arquitectura, las artes, los negocios. Necesitamos más mujeres y hombres jóvenes entrando de lleno a la vida pública, a la cosa pública, al servicio público, a la política. No suena hoy tan glamuroso, pero de verdad que si hay un espacio donde se pueden tocar vidas para bien, es ahí, es el espacio público. ¿Será que le huyen un poco porque temen? ¿Porque creen que es un espacio en donde hay inseguridad? Pues mira, yo creo que no ha estado arraigado, que no ha estado, que se le ha visto como algo feo, como algo corrupto, como algo que si eres honesto, pues no necesariamente es tan bien remunerado. En fin, yo creo que hay muchas variables ahí flotando, pero creo que es momento en una comunidad más moderna, como la que hoy tenemos, más abierta, creo que es momento para replantear y ojalá muchas, insisto, mujeres y hombres jóvenes lo hagan, porque es el espacio donde más puedes ayudar. Muchas gracias, Salo. Gracias por todo y seguimos en contacto. Gracias, estimada Nadia. Hasta la próxima. Hasta luego.